Hola, yo soy Jaime Lince y bienvenidos a Flicks and Fierce Hoy, como todos los jueves, son Flicky Thursdays o jueves de cine Les tengo una saga Y sí, les hablo de la saga de Rocky Por Dios santo, ¿quién no ha visto estas películas? Y para el que no, o para la que no las haya visto, corran a verlas La película que llevaría al estrellato a Sylvester Stallone Esta película ganó tres Oscars en su época Mejor película, mejor director para John Adbilsen Y mejor edición En fin, ¿de qué va Rocky? Primero que todo, si me preguntan a mí de qué trata Rocky Yo digo que es de las luchas que tiene que llevar cada persona en su vida Y cómo se puede salir victorioso si jamás te rindes Si sigues y sigues aguantando golpes Hasta que puedes ganar De eso va Rocky Y bueno, trata la historia de un boxeador mediocre Que pelea por centavos Que vive en su departamento solo, lleno de recuerdos Hasta que en un momento de su vida se cruza a Adrian Interpretada por Talia Shire Que además es la hermana de Francis Ford Coppola Y la puede recordar en las películas del padrino como Connie Corleone En fin ¿Quién es Adrian? ¿Y qué significa para Rocky? O qué significó para Rocky Ella era la tímida chica de la tienda de mascotas Que Rocky siempre iba a contarle un chiste Para tratar de sacarle una sonrisa y tratar de conquistarla Pero jamás lo podía lograr Y no por el hecho de que no le gustara O por el hecho de que fuera antipática Sino que era demasiado tímida y demasiado retraída Entonces nunca como que lo podía lograr Adrian era hermana de Polly El mejor amigo de Rocky Y entonces una noche Polly arregla una mediosita de Adrian con Rocky ¿Y a dónde van? A patinar sobre hielo Algo curioso sobre esta escena Y es que al comienzo en el guion fue escrita Con varios extras Pero como se fueron quedando cortos de presupuesto La filmaron totalmente sola ¿Y saben qué? Le dieron en el clavo Porque esta escena es mágica así como está Sin gente Ya que nos concentramos más en estos dos personajes Ahora, no sé cómo hubiera resultado Si le hubieran metido los 100 extras que querían Pero me parece que funciona mejor así ¿Y saben por qué? Porque en esta escena Hay uno de los diálogos Y de los mid-cutes O de los encuentros amorosos Más grandes del cine Para mí Y es la siguiente Así es Sin música Sin música Sin tomas clichés Sin melocería Simplemente esas dos frases Hacen que sean el uno para el otro Y se encuentren Por cosas del destino Por cosas de la vida Pablo Creed Entra en escena Y es el campeón mundial de los pesos pesados Y asemeja mucho a Mohamed Ali Su arrogancia Su egocentrismo Y que nunca ha sido derrotado Entonces él está preparando su próxima pelea Y resulta Como les digo Por cosas de la vida Que el contrincante Que el contrincante que iba a enfrentar Se enfermó Y no puede pelear con él ¿Y qué hace Apolo? Empieza a buscar un nuevo contrincante Y al ver que todos rechazan O no están en capacidad de enfrentarlo Decide dar la oportunidad A un Para que pueda ganar el título Obviamente Apolo Por su egocentrismo Sabe que él no va a perder Y entonces eso lo hace más por Publicidad Por negocio Que por otra cosa ¿Qué sería Rocky sin Mickey? Sin Mickey Ese entrenador Que para mí es uno de los papeles Más memorables de Rocky Interpretado por Borges Meredith Quien lo reconocen De El Pingüino En la serie de Batman De los años 50-60 Y empieza esa relación De padre e hijo De Rocky y Mickey Y es cuando A Rocky Lo llaman De parte del campeón Porque Apolo le encantó El sobrenombre The Italian Stallion El semental italiano El tipo vio el nombre Y dijo Wow Imagínense una pelea De Apolo Creed Versus The Italian Stallion Y es cuando Empiezan esas dudas De si es capaz De Pelear O no hacer el ridículo Entre Esta pelea Con el Con el campeón mundial Pero Bueno Ahí está Adrian Que lo apoya Lo ayuda Y él simplemente Quiere Go in the distance O Llegar hasta el final Vemos En el escenario Del ring De la pelea Que Está muy oscuro En las partes Del público Y es porque Como no había mucho presupuesto No querían mostrar Mucha gente Ahí Y empezaron a utilizar Tomas de apoyo De otras peleas Reales Para recrear Y pensar Que estaba lleno Pero yo siempre Desde pequeño Noté que había Como algo raro Ahí en esa escena Y vemos como Al comienzo Rocky intenta Llevarle el ritmo Pero no puede Obviamente Por el campeón superior Pero Rocky hace Lo que quería Aguantar Los 15 rounds Y es así Como llegan Al último round Y Rocky estuvo A punto de noquearlo Pero Mister Jerkins El representante Del promotor De la pelea Si ven como Aguanta la campana Y la Y la Suena desde tiempo Como que ya lo iba a noquear O sea Ya Paul iba para el piso Y es ahí Cuando se acaba La pelea Y se van a las Decision del jurado Y obviamente Pues Es lógico Rocky aguantó Muchos más golpes Apolo tiró Muchos más golpes Y el ganador Fue Apolo Pero a Rocky Saben que No le importó Lo único que Y es curioso Y es chistosa Esta escena Porque Porque llega Adrian Corriendo donde él Se huele Pues Se cuela Para meterse al ring Abraza a Rocky Y Rocky Lo único que le dice es Después de tantos Golpes que se ha llevado Solamente pregunta Por el sombrero Que por cierto Antes de la pelea Le había dicho Que se veía linda Con el sombrero Es el final Perfecto Para la primera parte De Rocky Empezamos con Rocky 2 La venganza de Apolo Y es que Comienzan en el hospital Con estos dos personajes Que ya están Pues como lo ven Malogrados Como si hubieran salido De una guerra Y entonces obviamente Apolo está Puede creer que Un don nadie Le haya aguantado Los 15 rounds Y estuvo a punto De noquearlo Y es así como entra La operación Pues el ojo Lo tenía dañado Le medio arreglan El ojo Luego de eso De que Rocky Sabe del hospital Lo primero que hace es Y bueno Cuando ya el dinero Se empieza a acabar Porque Rocky Nunca había tenido Tanto dinero Empieza a gastarlo En carros En joyas En una casa nueva Bueno esto sí es comprensible Porque donde vivía En un apartamentico Hay pequeños Entonces como si se iban a casar Iba a tener una familia En una casa más grande Eso sí me pareció bien De Rocky El dinero obviamente Empieza a acabarse Y Rocky Se ve obligado a Hacer comerciales Cosas que no le sale muy bien Entonces como no le resulta Lo de esta Chamba De hacer comerciales Rocky se ve obligado A buscar trabajo Entonces como no tiene Estudios universitarios Ni estudios avanzados Le proponen Son trabajos manuales Pero Rocky Quiere un trabajo De oficina Y bueno Mientras tanto Mientras todo está sucediendo Esto Apolo Está Aún más frustrado Y aún más furioso Porque Está recibiendo cartas De los fans Y entonces Y entonces obviamente Apolo Empieza a pensar En la revancha Bueno como Rocky Por cosas de la vida Lo botan De la carnicería Se ve obligado A hacer lo que hace mejor A pelear Entonces es cuando va En busca de Mick Para que lo ayude Pero Mick está un poco reácido Ya que él no ve muy bien Por el ojo Pero Rocky Es Rocky Rocky puede Y va para esa Pero 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 Como todo en la vida No es perfecto Adrian La esposa de Rocky Nunca estuvo de acuerdo Porque no quería Que su esposo Se quedara ciego Y entonces Mientras Rocky Se prepara para la pelea Con Apolo Adrian Cae En un coma Después de tener A Rocky Jr No quiere ver al hijo Hasta que Adrian Se levante Y es así Como pasa el tiempo Como pasan los días Y Adrian no se levanta Y Mickey Se queda con Rocky Viendo como Los días pasan Y él no está entrenando Y la pelea se acerca Y la pelea se acerca Tu corazón No está funcionando Así que Todo esto Se sucede Muy brevemente Y no te disto No te aceleraste No te aceleraste ¿Y qué es lo primero que le dice Adrian a Rocky? Y es cuando empieza la segunda secuencia de entrenamiento Más grande de la historia La música es perfecta A mí siempre me encantó esta música de Bill Conti Yo personalmente la uso cuando entreno No hay música más uplifting y más inspiradora que esta En fin, Rocky entrena y hace la carrera de los escalones otra vez como en la 1 Pero esta vez con 50 mil peladitos atrás Porque ahora sí hay plata Y ahora sí hay recursos para contratar extras Incluso, yo no les había dicho esto Y es que en la 1, como era el presupuesto tan corto Que la secuencia cuando él va corriendo por el mercado La grabaron sin que la gente supiera que están grabando una película O sea, se metieron así a lo mal Y todo el mundo por eso es que se queda viendo la cámara como que este manqué Y es cuando le tiran la manzana a Rocky Y también se ve el mayor presupuesto en la pelea Y vemos un set más grande, más iluminado, con más público real Y sí, ya se nota más el billete A Adrian le prohíben ir a ver la pelea por su condición Pero esto lo haría más épico Ya les diré por qué Rocky lo primero que hace antes de ir a la pelea Es ir a donde el padre Carmine, el que los casó Y le pediría la bendición Y bueno, Rocky llega a la pelea Miklo regaña Rocky vuelve y se persina Rocky está nervioso Pero Rocky va para esa Rocky entra al ring Decidido Y con ganas de Ganar el título Y es cuando entra Apolo Creed Y entra muy diferente Que en Rocky 1 En fin, Apolo entra esta vez más decidido Y más serio Y se nota Y empieza la pelea Duke, interpretado por Tony Burton Le dice a Apolo Apolo, no vayas por el knockout Solamente aguántale al tipo este Aléjate Y ganemos por decisión Así que comienza el último round Y es aquí cuando sucede El momento más épico de la película Y es el momento de la verdad Los dos están en el piso Y el que se levante Va a ganar Claro que si los dos se quedan en el piso Es un empate Y gana Apolo El final más épico que puede haber en la historia Y bueno, ¿se acuerdan por qué les decía Que Adrian al quedarse en su casa Era más emocionante Y más memorable Y es por esta escena Y por qué fue grabada así Es porque La actriz Talia Sherry en ese momento Estaba grabando El Padrino Parte 2 Y entonces le tocaba viajar de set Y no alcanzaba Entonces llegó tarde a ese rodaje Y le tocó grabar aparte La escena en el televisor Y es por eso Que no está Adrian en la pelea Y bueno Es así como llegamos a Rocky 3 Para mí Rocky 3 Es la mejor Y ya verán por qué Comienza con un Rocky en la cima Campeón del mundo Rocky ya hace comerciales Rocky ya es modelo Rocky ya está con los Muppets En fin Rocky está en todas Pero a la vez Vemos a la amenaza Al enemigo Al nemesis Que se le viene encima Mr. T El papel de Clover Lamb Que no me creen Que el man es intimidante Y que el man es el malo perfecto Nada más Mírale la gana a Mickey ¿Cuándo en tu vida Habías visto a Mickey así? La vaina es seria Hay Rocky Rocky sigue con su fama Y con su Con su poder Y con su vaina Y enfrenta a Thunderlips Interpretado por Hulk Hogan En esa época Hulk Hogan Era mejor dicho Lo mejor Por eso apreció en Rocky 3 Obviamente Es una pelea De caridad Y no es Pues Todo falso Pero Hulk Hogan Lo hace ver real Ahora vemos A Rocky En una premiación Donde le dan La famosa estatua En las escaleras Que él corrió Y es cuando anuncia Que ya se va a retirar Pero es ahí Cuando aparece Mr. T Clover Lamb O Mario Baracus De los magníficos Y reta a Rocky Pero 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 Se mete con Adrian Y cuando te metes Con Adrian Rocky Se enoja Y Rocky Acepta el reto Muy Al pesar de Vic Que Cuando escucha Que Rocky Acepta el reto Se va No tiene nada Que ver con eso Y por qué Porque le tiene miedo A este A este man O sea En la mirada Se nota que es un asesino Que el man Tiene sed De ganar Cosa que ya Rocky no tiene Porque Mickey Se lo dice Entonces Rocky le dice Ven acá Pero si yo He defendido mi título Y esto que le dice Mickey Le afecta a Rocky Así es Él piensa que ya Todo es una mentira Pero Mickey Acepta ya que Rocky lo chantajea En fin Empieza la secuencia Del entrenamiento Una secuencia Muy diferente ¿Por qué? Miren esto Ay Rocky Entrenando con mujeres Entrenando con fotógrafos Entrenando con musiquitas En serio Y mira como está Entrenando Mr. T Ay Rocky Lo que vete bien encima Papá Pero bueno Seguimos El momento De la pelea Donde todo para Rocky Va a colapsar ¿Y por qué? Y resulta que Mickey Sufre un paro cardíaco Y entonces Obviamente Rocky Está preocupado No piensa bien Y comienza la pelea ¿Y qué pasa? Ay Rocky ¿Cuándo te hayan golpeado así? Pero bueno Si a eso le sumamos Que Mick Está a punto de morir Y que Rocky No entrenó Es entendible El segundo round Empieza ¿Y qué pasa? Y ese último golpe Que le lanza A Cloverland Como Como lo acomoda Le faltó peinarlo Boom Listo Rocky Y es ahí cuando empieza El final de Rocky Imagínate Una noche Perder el título Una noche Perder a tu guía A tu entrenador Y descubrir Que no eres Nada Que eres una farsa Imagínate eso Caer Yo creo que es lo más bajo Que se puede caer Por eso les digo Que esta película Es la mejor Nunca había visto a Rocky así Rocky acepta la ayuda de Apolo Y a donde se lo lleva Apolo A donde él empezó A la soleada California Empieza Rocky a entrenar Y obviamente No recoge el ritmo a Apolo Porque Apolo Tiene su Tiene su magia Y tiene su Su talento Pero pasan los días Y Rocky nada Y es cuando descubrimos Que Rocky lo que tiene Es miedo No O sea Él tiene miedo De enfrentar a este Tipo Que es una máquina De matar Una máquina asesina Y es cuando Adrien Por primera vez En la historia De las películas De Rocky Se deja ver Si Habla Y le mete Una Vaciada Y un discurso A Rocky Que le dice Y es cuando Rocky Recapacita Y comienza La secuencia de entrenamiento De la película Y bueno Es cuando Llega la pelea Comienza la pelea Y es cuando Vemos que Rocky está más flaco Y vemos que ya pelea O sea Rocky por fin Está peleando Lanza ya Se esquiva Se mueve O sea ¿Cuándo has visto En la 1 y en la 2 Que Rocky hiciera eso? Nunca Apolo lo enseñó a pelear Lo único que hacía Rocky Era aguantar golpes Y lanzar ganchos A lo que saliera Ahora ya sabe pelear Pero aquí hay una particularidad Y es que la pelea No duraría 15 rounds Porque Rocky sabe Que no le va a aguantar 15 rounds A este man Entonces decide Encontrar una estrategia Que es la de Cansar a Cloverline Y como la descubre Cuando ve que este tipo Lo único que hace es Golpear con toda su fuerza Para poder noquearlo Y Rocky contraataca Y Rocky lo noquea Entonces se dan cuenta Por qué es la mejor Simplemente porque Cumple el guion a la perfección Tienes un personaje En la cúspide Crees que El personaje cree Que es lo mejor De repente Pasa algo Que el personaje Pierde todo Y además de perder todo Pierde también su confianza Y entonces es cuando Lo llevas al infierno Es cuando decide Por sí mismo Salir de ese infierno Con todas sus fuerzas Y probar De que él es el verdadero campeón Lo ve porque es la mejor Draco Draco continuing To punish Rocky Balboa He's no machine Fight at the end of hell Get up You son of a bitch Making love No Barba No Just ¡It's Eh No 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 Y ¡Gracias!